Fue inaugurado el nuevo centro recreacional y ambiental de la caja de compensación familiar de Nariño en el sur del departamento. Con familiar puso en funcionamiento el nuevo parque recreacional y ambiental en el sur del departamento. Las instalaciones fueron inauguradas en el municipio de Imues. A partir de mañana sábado ya pueden venir, pueden conocer, disfrutar de nuestros juegos interactivos, de las diferentes canchas múltiples, de los escenarios que hoy por hoy los hemos habilitado. La verdad creemos y confiamos en seguir haciendo las inversiones. Tenemos un plan de desarrollo del centro recreacional y esperamos en el mes de diciembre tener ya y entregar nuestro hotel Agualongo que lo trasladamos al municipio de Imues. Y adicionalmente la granja interactiva que de hecho lo separa es la vía, ese espacio también es de con familiar de Nariño. No lo tenemos aquí en el departamento de Nariño, de hecho no lo tiene ni Cauca, no lo tiene el norte del Ecuador y lo vamos a tener en este centro recreacional. Queremos tener diferentes servicios al centro recreacional Un Sol para Todos del municipio de Chachahui. De hecho quiero contarles y desde los primeros medios de comunicación que les cuento, me autorizó el consejo directivo la construcción de la piscina olímpica en el centro recreacional Un Sol para Todos del Chachahui. La única piscina olímpica que tendría Nariño, que no la tiene el Putumayo, no la tiene el Cauca, si la tiene el Valle y creería que ahí podemos generar unos espacios importantes deportivos, competitivos y deportivos recreativos. La caja de compensación familiar realizó una inversión de 15 mil millones de pesos en el parque que servirá para los municipios de la zona sur y la sabana de Nariño. La entrega de un sueño y de un compromiso que la caja de compensación tendría con el sur del departamento de Nariño. Hoy se hace realidad la entrega de la primera etapa de este centro recreacional y vacacional denominado como Un Sol para Todos del sur. Estaremos, Paulo, aperturando un servicio de sede administrativa donde se encuentra un salón apto para 30 personas en las diferentes actividades, reuniones de tipo empresarial, una placerleta de comidas rápidas con una capacidad para 120 personas. Estaremos habilitando la zona del polideportivo, Paulo. Se han diseñado dos losas deportivas, dos polideportivos para la práctica del deporte tradicional de microfútbol, baloncesto, voleibol. Hemos habilitado igualmente la zona de piscinas donde tenemos una piscina semiolímpica de 14 por 25 por 1.50 de profundidad, una piscina infantil y la correspondiente canaleta de tobogán de 94 metros. Varios alcaldes del sur de Nariño acompañaron la inauguración oficial del parque, destacando la inversión de la caja y la atención a la ciudadanía. Para los que habitamos en la subregión de La Sabana, este espacio significa una fuente de trabajo, una fuente de comercio, una oportunidad laboral para mucha gente que no solamente vive en el sector del municipio de Imue, sino para quienes habitamos en la subregión en general. Y por supuesto se convierte también ya en una puerta de entrada hacia el suroccidente del departamento y esto genera también beneficios económicos para la región. Para los tuquerreños, por supuesto, se da también una zona de distracción, de entretenimiento, de diversión, de salir de la monotonía y de una u otra forma se convierte también este espacio en lo que es referente de grandes empresas y el crecimiento de nuestra subregión, de los cinco municipios que hacemos parte de esta subregión de La Sabana, Imue, Zapullos, Guaitarilla, Ospina y Túcar. Por eso, digamos que recibimos con beneplácito este espacio recreativo, de diversión, de deporte, de entretenimiento para el beneficio y goce de los que habitamos en esa subregión de La Sabana. El director de la caja dijo que se habilita un porcentaje de la capacidad total del parque, en igual de condiciones que los otros centros recreacionales en todo Nariño. Pues no con normalidad, con las limitaciones que trae consigo la pandemia, con los protocolos de bioseguridad, con capacidad de aforo correspondiente. Según los estudios, únicamente vamos a tener habilitados, cuando hay picos, solo 300 personas pueden estar en el parque, precisamente para replantear, reactivar la economía, pero balancearla con el derecho fundamental a la vida y a la vida. El Parque del Sur entró en operación el pasado fin de semana y se espera que haya una importante llegada de personas en los próximos días. También en las próximas semanas se pondrá en operación la granja interactiva.